A pensar más con Rosa María Palacios Le preguntan si piensa regresar al Congreso de la República, que lo necesita Yo entiendo que los tiempos políticos son cortos, pero esas decisiones no hay que asumirlas muy apresuradamente ¿Usted está militando en algún partido actualmente? No, en ninguno Y ese es el gran problema Oye, ¿por dónde postulo y si todos están con problemas y con contaminaciones? Con problemas bien grandecitos Usted entró por la izquierda O sea, usted entró por el Partido Nacionalista, pero en una alianza que usted entendiera de izquierda Así es, y por eso rompo con el nacionalismo del 2014 Así es, porque entiende que ya no es de izquierda y se va por su cuenta Pero las opciones de izquierda, digamos las ventanillas que se le ofrecen en la izquierda La verdad es que, o sea, Gregorio Santos está yendo, me he enterado ayer con Renacimiento Andino Que es un vientre alquiler Y Marco Arana juega solo y el resto se han asociado Yo lo que encuentro que el gran problema del país y el gran problema de la clase política es que ha caído a fundamentalismos Fundamentalismos tanto por el lado de la izquierda y fundamentalismos por el lado de la derecha O sea, la vida no es así Las experiencias del mundo implica recoger conceptos que contribuyan al desarrollo del país Creo que hay que ser mucho más amplios en la mirada de nuestra patria Eso se adquiere con los años, pues, los jóvenes son más impetuosos, ven todo blanco y negro